Fernández juega la pelota adelante, viene para Paraira, sale Paraira, airoso sobre izquierda, le pasa Fernández, viene, la pelota continúa, para Ñere Cristo, va Ñere Cristo, ¿dónde está? ¡Gol! 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 ¡De desgracia! ¡Franco bien! ¡Gol! 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 ¡Derecemente pasante! En el punto de esperar, así cerca de Leiteca, va bien tirado sobre la derecha, ante la salida del arquero, no dudó, un instante, en estar tranquilo, en defender, con esa pasmosa tranquilidad, con esa astucia que tiene un goleador como es, en este caso, Franco O'Neill, para colocar la pelota, en el fondo del árbol, para moverse con ingenio dentro del área y para definir con todo el criterio del mundo para levantar los gritos en el bosque latense en un encuentro cerrado gimnasia sigue bien arriba del campeonato, allí buscando el ascenso entre los tres primeros sigue firma el equipo de Pedro Truglio, Franco O'Neal y una definición exquisita, extraordinaria por cierto, tanto cielo en este viernes tanto en todo el mundo gimnasia consigue la paz, consigue la tranquilidad uno para el lobo, cero para Independiente Rivadavia de Mendoza lo hizo Franco O'Neal al minuto 43 y medio del primer tiempo Ignacia 1, Independiente Rivadavia, cero